anticipado entonces, porque si él va como secretario de Seguridad Pública todavía a elegir su casa y pagar 3.3 millones de dólares, porque tengo entendido que no hay registro de préstamo a través de un banco, tuvo que haber sido una transacción al contado. Es correcto, fue una transacción, me refiero a contado en el sentido de se liquidó en una sola operación, no tuvo que recuperar, porque hay tanta gente que se compra casas, residencias en Estados Unidos y lo compra con hipotecas de 20 años, 30 años y así poco a poco van comprando en esta situación tanto del yate como de la casa, es decir, gastar estos 4 millones de dólares así en un tris, lo hizo en una sola operación, no a través de un crédito bancario. Anabel,